Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El Ministerio del Ambiente insta a las autoridades municipales a dar cumplimiento de las disposiciones establecidas para habilitar las playas y balnearios. Recordando también que estamos ya en pleno verano, estamos con los calores implacables, entonces lo primero que queremos hacer es recurrir a un lugar turístico donde haya aguas, ya sea arroyos, ya sean filetas. Y si tenemos la resolución 159 del Ministerio del Ambiente, donde están algunos de los requisitos mínimos para que se puedan habilitar los balnearios por parte de la Municipalidad y también del Ministerio. Si o si la Municipalidad tiene que solicitar a estos propietarios, primeramente lo que es la evaluación de impacto ambiental. Y dentro de esta evaluación de impacto ambiental hay varios requisitos. Además de eso también ellos tienen que estar inscritos dentro del registro de recursos hídricos también del Paraguay, tienen que contar con una serie de, vamos a decir, acciones, por ejemplo, que tienen que tener la parte perimetral de las aguas, la parte de seguridad, botiquín, salubridad, tienen que tener parte de baño. O sea, una serie de requisitos que sí o sí deben tener cualquier lugar turístico para poder recibir de manera saludable a las personas. Y seguras sobre todo. ¿En lo que va a Itapúa solo se cuentan con unas cuantas que están legalmente habilitadas? Sí, tenemos pocas todavía que son más o menos las principales. Tenemos en Carnación las playas, tenemos en San Cosme una playa también, en Carmen tenemos una de las playas. Tenemos el Complejo Dorado Turismo también que creo que tiene su habilitación y una en Coronel Bogado. Todavía lo que tenemos hasta el instante es lo que yo también tengo en conocimiento. Recuerden que la declaración de impacto ambiental es un requisito ineludible para que estos espacios puedan operar.